Esta es la tercera área entre las barracas y la fábrica no sé qué. Los efectos de la percepción son bajos de aquí, estamos cerca de una sala segura, sí. Esta es el área de la... Al final no miré cómo se llamaba esto exactamente en español, pero la trampilla al exterior. Espera, ¿significa que tenemos que ir al espacio? ¿Salir al espacio? Para decirlo suavemente, creo que esa acción sería nuestro exterminio, llevaría nuestro exterminio. Sí, pero sala segura, dejarme ir a la sala segura y luego hablamos de esto ya. Bueno, aparentemente estarás bien durante unas 30 segundos, por supuesto, tenían que ser 30. Si mantienes los ojos y la boca cerrada. Honestamente, pensaba que explotaría ahí fuera. No nos metas miedo, malita sea. Vamos a guardar. La exclusa, sí, más pies. Fábrica central, aunque la fábrica supuestamente la hemos superado ya, pero bueno. ¡Vámonos al espacio! Literalmente. Por cierto, cambio de equipo y cambio de trajes. ¿A quién llevamos? Uno, dos y tres. Aunque idealmente no me gustaría combatir mucho más. Vale, ¿esto qué es? Oh, un cofre. Para mí. Estupendo. Uh, ese va a subir el ataque psíquico, me parece. Mientras, ¿a quién llegamos? Reduce el daño psíquico. Se lo podría poner a Makoto. Makoto tiene más fuerza. Te voy a poner... No, pero es que al final acabo de resistir psíquico. Mientras no sea esquivar. Reduce el daño psíquico. Si lo importante no es que le quitan mucha vida. Lo importante es que es punto débil. Lo bueno realmente es esquivar, no reducir el daño. Makoto, Fuka y ya no sé. Fuka, Yusuke, el gato. Makoto, Ann, Yusuke. Ann estaría bien para curar y eso. Y Fuka porque es Fuka. Otra vez a las tres tías tampoco va a ser. Porque al fin y al cabo el SP está bajo. Yusuke a lo mejor debería conservar lo que tiene un montón de SP. Así que a lo mejor... Fuka, Makoto, Yusuke. Luego volvemos a cambiar de nuevo. Mira el conectaje de baile. ¡Vamos a salir al espacio! ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Mira! Como en la película esa de Star Trek. Creo que hacían algo así, ¿no? Una de ellas por lo menos. ¡Hostia, hemos volado por el espacio! No sé qué porque lo pasan muy rápido los diálogos. Y no me estoy dando cuenta tampoco porque me canso de leerlo. En principio llevo a estos. Ahora. ¿Puedo interactuar con estos? Sí puedo. Vale. Pero la mecánica ahora va a ser ir por las cosas de ir del espacio y eso. No llevamos curas, es lo único. Pero entre combates nos podemos curar. Parece que tendremos que movernos de la misma forma que antes. Y pensar que acabaríamos volando por el espacio. La sorpresa o la alucinación que sentía al ver a ese banco volador me parece un recuerdo distante llegados a este punto. Ah, y para Fuka es suprema morra, así que imagínate cómo le siente ella. ¡Pero vamos para allá! Vale. Esto tenía truco. ¡Ah, espera un segundo! Sí, hay algunas activas y otras inactivas. De eso es lo que se trata. Algunas con puertas están funcionando pero otras no. Espero que podamos llegar a nuestra meta. Solamente con las que están encendidas. Es un puzzle, va a haber que activar y desactivar. Pero pensaba que tenía que ver con los alfas y los omegas. Pero claro, alfa va a ser el principio, omega va a ser el final. Así que tendrá que ver con los colores. Habrá que activar las rojas. Creo que este puzzle era relativamente fácil si tenías la intuición al principio de hacerlo. Ok, ¿y por qué demonios hay un omega en rojo aquí? ¿Cómo funcionaba esto? Tú dale a las cosas. ¿Son estos interruptores? Sí, tú, tócale, que es lo peor que puede pasar. Hay algo escrito encima. De cada uno, estos símbolos. Sí, alfa y omega, déjame tocarle a la cosa de tocar, a ver qué ocurre. Eso antes no era un omega, era un alfa. Creo que me están timando. Así que estas palancas cambian... ¿Qué compuertas están encendidas y cuáles apagadas? Parece que esto debería permitirnos avanzar a partir de aquí. Todo depende de ti ahora, Joker. Vale. Es la primera vez que vemos las palancas, así que hay que tocarle, está claro. La cosa es que... Mapa. Vale, vamos a continuar por aquí. El mapa me servirá. Y aquí había un enemigo, eso os lo recuerdo. Pero se podía... No puedo cubrirme en... Estúpido enemigo. Ah, lucharé con él. ¡Oh, nuevo! Ok, nuclear no es la respuesta. Puede que a lo mejor... Ok, nuclear definitivamente no es la respuesta. Y yo soy débil a ello. Eso ha sido de muy mala educación. Tenéis freidine así con dos cojones. No sabes. Puede que psíquico sea la respuesta. ¡Oh, he congelado a uno! Eso es técnico en el siguiente ataque. Y eso es bueno, pero map sí o... Va a ser, sí o... Les afecta a sí o... Maravilloso. Vosotros no estaría mal si os vinierais conmigo, pero... ¿Por qué no atacamos todos porque estoy en el suelo? Explotemos el punto débil. Eso me matan mucho. Ok, ouch. Pero les afecta a Sio. O sea que llevar a... Llevar a Fuka es una buena decisión. El problema es que llevamos a Ann y le afecta lo suyo. Contrarrestar... ¿Puedo quitarle una de las múltiples técnicas que tengo aquí físicas? Esta es una tontería a estas alturas. Fuera. Hemos acabado aquí, vamos. Pero no había ningún sitio para esconderse ahí, desgraciados. Ok. Si cambio la palanca aquí... No puedo salir. ¿Verdad? Los omegas son azules, pero los alfas son rojos. Esta palanca no la puedo cambiar. Si cambio esta palanca, me quedo sin salida. No, técnicamente no. Técnicamente aquí... Puedo volver. Si tú lo dices... Pero ¿por qué puedo seguir viniendo por aquí si el omega no es rojo? No lo entiendo, pero vale. Porque esa no cambia nunca, no estoy seguro. Vamos a dar una vuelta primero y luego ya nos aclaramos. ¡Wiii! Ah, quitan la música cuando estás en el espacio. Es un detallico. Y hay otra palanca y aquí más enemigos que en la guerra. ¡Hola, enfermera! ¡A ti te afecta la luz por cojones, vamos! Las cosas como son. Yusuke... Pues a lo mejor no hemos llevado a la mejor gente para estas cosas. Buen reflejo, buen counter-strike. ¿Refleja el hielo? ¿Dónde se ha visto eso? Ah, estoy ardiendo. Maravilloso. ¡Fallo! Y yo creo que le debería afectar eso. Creo que voy a curar al protagonista. ¿Por qué no es el siguiente en la lista? ¡Auch! ¡Qué cagada! El protagonista va a morir ardiendo. Literalmente. ¿Disparos? ¿Cómo es posible que fallemos tanto? No le afecta la luz. Ahora sí. Sí, sí, fuca todo muy bien. Pero necesito que el protagonista viva y eso. Si no, se acaba el juego y está feo. ¿Hemos guardado después del combate contra el jefe? Sí, hemos guardado. Menos mal. Porque esto es malo. ¿Qué coño te afecta a ti? No sabemos si disparos o físico porque no te acertamos nunca. No me apetecería morir aquí. Utilizamos cosas de Takemi ya por fin. Joder, juego no. No, no. No, no me voy a quedar en este combate, juego. Pollo moral. Oh, mira. Esquivar. Por la mierda del arder. Vale, ¿A ti qué te afecta a... Me estás tomando el pelo? Ocuridad no va a ser, por amor de Dios. Fuego tal vez, pero tiene un ataque de fuego ella. Tal vez electricidad o físico, pero si físico no lo aceptamos nunca. Joder, jugamos con electricidad. ¿Mono? Haz cosas de mono. No lo parece, físico será. ¡Ah, les pido oportunidad! Sí, sí que lo es, porque no sé qué coño hacer con esta. Menos mal, hace mucho que no salía esto. Buen crítico. Tienes nivel 45, me tomas el pelo. A por ella. Me parece correcto. Gracias, Makoto. Menos mal. Al final Fuka se ha muerto, no sería la experiencia, pero bueno. Vale, eso ha estado muy feo. Pero que muy, muy feo. Y ahora, si cambio esto, a ver qué ocurre con los interruptores. Que me quedo sin salida. Pues no le doy, está claro. Es que son pasillos. ¿Cómo esquivo a los enemigos aquí? Date la vuelta, por lo menos te ataque por la espalda. Que me tenéis contento ya. No, no has oído nada. ¡Hombre! Mira qué bien. Y te digo más. Somos mi demoní, dame los cuartos. 5.000 yenes, ande, veste a la porra. Me siento estafado. Vosotros no sois pa' tanto. Pero mira, así no gastamos. ¡Hombre! ¿Qué coño le afectará a la tía esa? Tendré que ir físico con ella. ¡Ah! Es que no se ve en el mapa, pero ahí hay un cofre. Como no hay enemigos, no pierdo nada por hacer esto. Vamos a volver a cambiar. Estupenda animación de 20 segundos que no puedo saltar. Voy a darle una palanquita. ¡Wiii! ¡Ajá! Ahora todo tiene sentido. Pero esto de alguna forma no me encerrará. No sé muy bien por qué. ¡Un momento! Estos son amarillos. Ese es el puzzle. Dios, no me había dado cuenta. Y eso cambia. Eso cambia los rojos. ¿Tiene sentido? La verdad es que no. Pero esto era lo que teníamos que hacer todo este tiempo. Y ahora ya, si cambio el interruptor, debería poder volver. Es clarísimo. No sé por qué no me había dado cuenta de que el borde es de otro color. Y estaba yo diciendo esto. ¿Cómo es que no cambia? ¡Santa madre! Podría haberlo puesto rojo y no amarillo. Las puertas son rojas y no amarillas. No engañáis a nadie. Y entonces que el color sea azul y rojo me había confundido. Pero esa puerta no era amarilla. Es azul. Es... Naranja. Tirando a... Rojo. Y entonces cambiamos esto. Y ya está. El puzzle resuelto. Ahora tiene sentido. No sé por qué no lo habías asimilado. Que lo importante es el color del borde. Y no el color de quién está azul y quién está rojo. Simplemente... Es por el color del borde. Y yo estaba moneando aquí. Vale. Ahora tiene más sentido todo. Y... Con esto y un bizcocho, ¿esto debería ser? Parece que esto es el final. ¡Lo hemos hecho! Un buen trabajo, chicos. Eso ha sido simple. Calla la boca, Ann. Calla la boca, que estás más guapa. Continuamos abriendo camino. A partir de aquí. Pero creo que hay otro puzzle de esto. Espero que no. Dime que no hay más puzzles espaciales. Hay más puzzles espaciales. Por supuesto que hay más puzzles espaciales. Pero hay una sala de guardado aquí. Antes de que el juego explote. ¿Qué tenemos que hacer esta vez? Parece que es lo mismo que antes. Claro que es lo mismo que antes. Pero no estoy enteramente segura. Claro que lo es. Este sitio es bastante interesante. Podemos utilizarlo como... Sala segura. Guardemos de nuevo antes de que esto explote. ¿Queréis algún nuevo cambio de trajes? Pero no recordaba que la parte del espacio todavía quedaba. Ahora. Puede que esto sí que sea el final. Míralo. Mira qué bonito que es. Ok, no es el final. Ok, no. Pero este último piso es de mentira. Aquí no hay ningún enemigo que yo recuerde. Esto es mentira. Este es el último piso. El último piso de verdad es... Para llegar y decir... Mira, aquí va a haber el jefe. Y poco más. Vale. Ahora sí. Esto es... No mires para acá. No mires para acá. Ah, también hay verdes ahora. Hay puertas verdes. Creo que a ti te puedo esquivar. Estúpidos pasillos. Voy a intentar no enfrentarme a los enemigos. Pero por estos caminos voy a tener que volver luego. ¿Por qué no puedes girar las esquinas bien protagonista? Gira la esquina. Gira, gira. No la gires media hora después. Ya no me vale para nada que la gires. Pero puedes continuar para allá, enemigo, por favor. No sabe qué hacer. Odio la inteligencia artificial de los enemigos en el mapa del mundo. Continúa para acá. Es una esquina. No es tan difícil. Joder, ¿por qué lo giras siempre tarde? A veces sí, a veces no. ¿Es porque el enemigo está ocupando ese espacio? No puedo hacer lo que pretendía hacer. Es porque el enemigo está ocupando ese espacio. Madre que te cago. Ah, toma por culo. Tengo que enfrentar contra el obligatorio. Vosotros otra vez, ¿eh? Qué bien. Vale, pero esta vez puedo hacer el pase, torero. Pero no se lo puedo hacer a Fuka porque no tiene todavía la ventaja para poder hacer esto de pasar el testigo. Bueno, saquemos al... ...tí mismo. Pero soy débil a su ataque, así que soy una mala idea. Vale, a acabar con ellos. Ah, cámara, no hagas auto... Joder, espera un momento. Me acabo de dar cuenta de una cosa. Esto lo tengo que desactivar todos los días y no sé por qué. Cámara, ¿puedes no hacérmelo de perder el enfoque de vez en cuando? Que está feo, ¿sabes? Nivel 40, oye, venga. A seguir subiendo de forma gratuita. No me parece mal. Pero bueno, esta mamorra es larguísima, por Dios. Qué asco de mamorra. ¿Qué habilidad es esta? Posibilidad de que los enemigos olviden. Mejor que sea a muchos que solo a uno, pero no sé si es una técnica que no es que vaya a utilizar. Bien, oye, no habrá por aquí ningún interruptor para cambiar el rumbo de las cosas, ¿eh? Porque me vendría bien. Ah, es verdad. Los verdes funcionan de forma distinta. ¿Ah? ¿El camino por el que hemos venido se ha cerrado? Las compuertas parece que han cambiado. Procedamos con cautela. Había olvidado eso. Las verdes son distintas. Cambian según pasas por ellas. Menuda encerrona. Tío, odio estos pasillos. Tengo que luchar por huevos. Estas mamorras es una mierda. No me dejan infiltrarme. ¡Tú otra vez! Que no sé qué te afecta. Tiene fuego y viento. No creo que le afecte fuego ni viento. Tiene que ser físico o oscuridad. Pero con ese aspecto va a ser oscuridad. No SPs. Mierda, eso es malo. Pone que no le afecte nada. Es una probabilidad. Protagonista te necesito con puntería. No quiero que me falles. ¿Disparos? Deja de fallar. ¿Cómo puede fallar siempre a esa mujer con los disparos? Nunca sabremos si les afectan o no. ¿Disparos? No son los disparos tampoco. No quiero gastar mis dos últimas balas. Me pueden servir para algún combate futuro. Pues tenemos un problema. No. No hagáis cosas. Gracias. Menos mal que Fawz esquiva el ataque. No puedo utilizar persona. Así que... Atáquemosle físicamente. Quiero que esa tía baje de vida. Es imposible darle. Repele hielo. Físico tendremos que ir. Tú, a ti, muere. Porfa. Solo tres veces de lo mínimo que le puedes hacer. Disparos hemos quedado que no le afectan. Y Pseo no les afecta a los de atrás, creo. Disparos es lo único que... Quiero que se muera ella. Es la que me está fastidiando toda la película. Podría probar Maeha, pero es que yo digo que le vaya a afectar. Y puede que pierda mi turno. Bloquea. Por supuesto que bloquea. Hija de perrilla. ¿Quieres acercar a aceptarle a alguien? Los dos de atrás fuera. Y esta está confundida, gracias a Dios. Pégate. ¡Gracias! Dos mil trescientos yenes. Me parece bien. ¡Paliza! Por tonta. ¡Hija perra! ¿Queréis cambio de traje, por cierto? Usa fuego por probar. Dudo que sea ni fuego ni viento, pero ya la próxima vez que me encuentre con ella, que volverá a aparecer. Como no puedo esquivar a los enemigos aquí, tendré que enfrentarme a ella. Pruebo fuego y viento. Y te digo más. Creo que voy a cambiar a Makoto, que se ha quedado sin SP. Y lo cambio por... Ann. Que es precisamente lo contrario de lo que hicimos en Hawái, pero... Así probo fuego y yo hago viento. Y ya está. Por no gastar mucho SP. Aquí tenemos puertecitas verdes. Mi única opción es venir por aquí. Y continuar. Nada, si el camino me lo tienen marcado. Ahora esto me va a abrir las puertas azules. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es esto y entrar por la siguiente. Y hemos dado una vuelta muy tonta para el que al fin y al cabo no poder esquivar a ese enemigo de la sala anterior. Se han asegurado de ello, porque para otra cosa no vale. Porque es una vuelta muy estúpida. Bien. Esta es azul. Es obligatorio activarla, así no tengo salida ahora mismo. Un momento, no. No es obligatorio. No es obligatorio. Vamos a pensar. Esto que acabo de hacer, me sirve para ir directamente para allá. No pierdo nada por hacerlo. Coberturas, deliciosas coberturas. Contra este no tengo por qué luchar. Y ahí está la puerta amarilla. Ok, sí que tenía que haberlo pulsado. Bien, he hecho bien. Esta también tengo que pulsarla. Porque así me voy por el verde, vuelvo por el azul y voy por el otro verde el cual me lleva la mano. En la misma habitación. ¿Para qué me sirve eso? Para dejar el verde colocado de la forma que quiera yo. Creo que tiene sentido. Vale, va a haber que pensar lo que hacemos a continuación. Sí. Pero si la fastidio al final, tengo que dar la vuelta a todo el puzzle otra vez. Y es lo que no me gustaría tener que hacer. Vale, el verde ahora mismo está aquí. Tengo que dejarlo aquí. Porque así vuelvo por el azul, desactivo el azul, vuelvo por el verde y eso. ¿Está claro o no? Clarísimo. Pues ya está. Se entiende, ¿no? Vuelvo por el verde y me puedo ir por el azul. Porque ahora lo he cambiado. Y si no lo hubiera cambiado para empezar, creo que no tendría que haberlo hecho. Así que al fin y al cabo he hecho el gilipollas. Probable que lo que acabo de hacer no haya valido para nada. No lo sé. No ha visto nada. Uh, cofre gratis. Ah no, esto me lleva ya directamente al final. No, lo he hecho bien, lo he hecho bien. Está todo bien hecho. No la he fastidiado. Pensaba que la podría haber fastidiado. Creo que tengo la respuesta. Ya es simplemente seguir para adelante. Ya no hay que cambiar nada más. Pero la podría haber fastidiado, creo. Si no hubiera cambiado ese interruptor entonces. De hecho no. Creo que podía seguir de todas formas. No sé cómo fue. Pero si no hubiera activado el amarillo. Pero solamente había un amarillo. No había forma de cagarla. Tendría que haber dado toda la vuelta de nuevo para el superpuzzle de nuevo. Pero no, está, está hecho. Me he preocupado de más. Ya digo, los puzzles no son realmente tan difíciles. Generalmente conseguir la ruta marcada. La solución está delante tuyo. Bien, por fin hemos llegado al final. Esta mierda es fácil. Callaos todos. Estoy hasta los huevos de esta mamorra. Ah, Skull. Todo lo que hiciste ha sido seguir a Joker. Ya digo, el puzzle de todas formas un Skull lo hubiera solucionado tan bien. Solo hay que seguir para adelante y tocarle a todas las cosas de tocar. O sea. Que lo he pensado pero en realidad solamente he continuado el rumbo normal. No es que haya hecho realmente nada. Creía recordar que en esta mamorra había algún sitio en el que si no tocabas alguna, esta era malo. O si tocabas alguna era malo, pero no. Ha salido todo a pedir de Milhouse. Ah, esto se parece a las partes que vimos en la parte de la fábrica. O los componentes. Así que aquí es donde los utilizan. Pero, ¿qué son? Es difícil distinguirlos solamente mirando. Tío. Dejemos el tour de la fábrica para después. Tenemos que centrarnos en el tesoro delante. Increíble que esto sea Ryuji el que lo diga. Si es el que siempre está como un niño pequeño. ¿Qué es esto? ¿Qué hace este botón? Ah, es raro oír a Skull decir algo tan sensible. Pues sí. O directamente para no ponerse en ridículo lo ha dicho porque no sabrá cómo funcionan las cosas de funcionar. Aquí hay un cofre que no puedo coger porque tiene candado. De esto me acuerdo porque está al lado de la última sala de guardado, no por otra cosa. Vale. Tenemos el camino al jefe ya hecho porque en este piso creo que no hay nada que nos pueda atacar. Si no recuerdo mal. Así que eso es bueno. El problema es que el jefe va a durar un ratito porque va a haber conversaciones y esas cosas. Y hemos tardado más de lo que pensaba en la fábrica por el hecho de que no me acordaba de que después de la fábrica venía la parte del espacio. Pensaba que nos quedaba solamente la fábrica. Y sabía que la fábrica era un cansineo. Pero no me acordaba que también estaba el espacio que también era un cansineo. Y el juego ha intentado petarse otra vez. Sí, lo hemos encontrado, esto es. Pero no hemos encontrado ninguna información sobre los ataques mentales. Eso me preocupa. Oh, cierto, tienes razón, ya ni me acordaba de eso. Solamente estaba pensando lo cansina que era la fábrica. Que no ha sido tan cansina, repito, como lo de buscar las llaves. Pero aún así. Tal vez lo esté ocultando, la esté ocultando. Pero me ha llegado así hasta aquí. Nada sería mejor simplemente exprimirle la verdad al tío. Creo que ha utilizado la misma expresión dos veces ya. Después de que le cambiemos el corazón. Una vez que lleguemos a nuestra meta. Dos formas distintas de decir exactamente lo mismo. Después de que cambiemos el corazón. Ese plan me parece bien. Enviamos la tarjeta de visita y cambiemos su corazón y cojamos su tesoro entonces. Tú puedes decidir cuándo lo haremos. El jefe va a ser largo. Para el jefe se nos va una hora mínimo. Mínimo. Así que eso podría ser un problema. Su jefe. El jefe este es largo. Y va a haber mucho bla bla. Porque siempre hay mucho bla bla. Porque es un jefe. Es de lo que se trata. Y recuerdo que este jefe era particularmente largo. Hombre es el padre de uno de los personajes. Tiene sentido. Y eso. Va a haber bastante bla bla. Deberíamos dejarlo por hoy. Es a lo que quiero llegar. Decía que quería ser el jefe. Pero no contaba. Con que esta mazmorra también era la que salíamos a volar al espacio. Y tiene sentido ya que estamos en el espacio. La única mazmorra en la que estamos realmente en el espacio. Pero podemos a lo mejor quitarnos un poco de bla bla. Guardando y saliendo de la mazmorra por hoy. Y guardando ya de verdad. Para terminar el live stream en casa. Porque supongo que habrá un poco de bla bla. A lo mejor hablan por el móvil. Nivel 40. No está mal. Hemos subido 4 niveles mínimo en esta mazmorra. Y me gustaría pensar que no he luchado contra todo el mundo. Pero al final he luchado contra casi todos. Vamos a salir de la mazmorra. Que eso no es nada. Había una forma de viajar y eso. Vale. Mira todas las salas seguras que hay en esta mazmorra. Por amor de Dios. No lo puedo yo de creer. Y lo dejamos para la semana que viene. Quería haber hecho el jefe esta semana. Pero es que sé que va a haber mucha conversación. Bastante. Y lo mejor va a ser hacerlo al principio del siguiente live stream. Al principio. En casi toda la duración del siguiente live stream. Y luego ya salir y empezar los enlaces sociales. Y a lo mejor hacer alguna fusión o algo. Vamos. La fusión la sale después del jefe. Ya que el jefe no me va a poder hacer que dar ninguna persona. Hemos asegurado nuestra ruta al tesoro. ¿Quieres que nos volvamos? Pues sí. Tampoco tenemos mucho más que hacer. Lo que sí que podemos hacer son las malditas ganzúas estas. Para que no se me olvide. Volver al mundo real. Volviendo al mundo real del palacio de Okumura. Gracias por tu duro trabajo. Y ahora veamos que esto siempre mola. Como hemos cumplido todos los objetivos. Uy, uy, uy. Que son unos poquitos. Aunque la mitad son encontrar salas seguras. Porque hay un millón de salas seguras. Por fin hemos asegurado nuestra ruta. El primer día. ¿Qué es cómo hay que hacerlo? El locopón. Y solamente hemos tenido que gastar una cantidad mínima de placenta en ello. Todo lo que tenemos que hacer es enviar la tarjeta de visitas. Y esta mazmorra no es particularmente difícil. ¿Pero es cansina? Los puzzles en realidad no son difíciles. Lo único que es que hemos tenido que dar más vueltas que un tío vivo. Hemos terminado los preparativos. Y ahora debemos enfrentarnos a nuestro auténtico desafío. Porque ya todo el mundo acepta que va a haber un jefe. Se supone que lo de robar el tesoro es para no enfrentarnos contra... La gente. Pero al final siempre nos acabamos enfrentando contra la gente. Ya no es ni secreto. Ya ni se sorprenden. Pero no es momento de entrar en pánico, Joker. Asegurémonos de que tenemos éxito después de haber llegado tan lejos. Todas las veces hay jefe. No hay ninguna mazmorra en que no haya jefe. Es ridículo. De enfrentarnos con el dueño de la mazmorra. Es que es absurdo. Bueno, han pasado muchas cosas por el camino. Pero por fin estamos aquí. Sí, ha habido muchas mazmorras y muchas tontunas que hacer en la fábrica. Y buscar las identificaciones también estuvo bien. Ah, ¿qué ha pasado? Ah, ya sabes, toda la pelea entre tú y Mona. ¿Realmente vas a volver a sacar ese tema? No pasa nada, todo está bien. Fue porque... Fue gracias a vuestra pelea por lo que conocimos a Haru, más conocida como Fuka, después de todo. Ah, mira, es violeta su cosa, su icono. Gracias, no hubiera sido capaz de hacer esto sin vuestra ayuda. Ahora no es el momento de agradecérnoslo. Los... Retoques finales todavía faltan. La tarjeta de visita, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Annie me decidirá cuándo la enviamos. Ya, enviarla ya. No sé ni por qué no la habéis enviado ya. Si sabéis que hacemos las mazmorras en un día, enviarla de antemano. ¿Por qué? Y así lo hacemos todo de una. Una vez que haga eso, nos reuniremos y discutiremos los detalles. Prepararé para eso. Lo dejo en tus capaces manos, polleces-kun. Esta es la primera misión de Haru, más conocida como Fuka. Y vamos a ir a por su padre. Danos. Avísanos cuando estés listo. En todo caso, Haru, debería ser la que debería decidir. Esto va bastante en el terreno personal, pero bueno. Ha venido otra caja para ti. Curioso que digas otra. Ah, es verdad, es otra porque también pedimos... Objetos. Al canal de teletienda, pero el canal de teletienda es cosa del pasado. Sojiro, ponte al día. Donde está el negocio de verdad es comprándole absolutamente todo a Tanaka y dándole todo nuestro dinero a Tanaka. Pero por fin ha llegado, no me lo puedo creer. Después de todos los eventos. Es literalmente el primer momento en el que podía llegar. Porque hemos estado en casa, pero como quien no está en casa. Ya has recibido muchas cosas. El anillo de Nirvana. Y ahora puedo ir a conciertos de Nirvana porque ya tengo merchandise y no voy a ser el tío que desentona. Una piedra negra y tontunas. Fantástico. O si, has comprado cosas de las comodidades de Tanaka. Por supuesto que sí. Tú lo sabes. Vaya que sí. A continuación, acusaciones. Prácticas poco éticas en el Comidas Okumura. Nos ha quedado claro. Se han desvelado las condiciones duras de trabajo que han sido la norma en Comidas Okumura. Las críticas están escalando en contra del presidente Okumura. Y su imagen pública de la compañía ha empeorado notoriamente. Nuestro objetivo es Okumura. La gente definitivamente va a dejar de molestarnos una vez que le acabemos con él. Y lo importante es que me va a obligar a dormir el gato. Por lo tanto no puedo guardar ahora mismo. Quieto, paro, gato. Guardemos aquí en el piso de abajo. Quería haber aprovechado para comprar cosas en Tanaka, estúpido gato. Pero puedo aprovechar para volver a comprar cosas en Tanaka también. Eso va a ser importante. Ah, sobarla. Ay, pero entonces avanzará el día. Pero... Tengo que acordarme de trabajar por la noche, de hacer las herramientas. Pero vamos a dejarlo aquí. Pensaba, digo... Hago el siguiente día y guardo por la noche. Pero es que va a haber eventos por el día también. Venga, da tiempo. Hacemos este día. Compramos en Tanaka. Hacemos las herramientas. Y guardamos antes del jefe para que no se me olviden hacer las herramientas de las naices porque necesito esa proficencia. La necesito. Pillamos algo de comer después de clase. Tengo algunos cupones del Big Bang Burger, pero tío, no sabes que utilizan carne de rata y o caballo. Puede que ambas cosas. Y aparte, cocinan desnudos, aunque eso es Wild Duck. Pero para el caso es lo mismo. Aunque probablemente ya no deberíamos ir nada más allí. Y además, el presidente de Comidas Okumura es... Pitufo, maquinero, Hitler, espacial, Darth Vader, pero el de la loca guerra de las galaxias mezclado con misterio. Con la pecera en la cabeza. ¿No? Tal vez no deberíamos ir allí más, eh. No, he oído que te darán nota que psicóticos ibas a comer allí. Yo he comido allí varias veces. Quiero decir, ¿no han... ¿No han muerto todos los rivales de Okumura de formas extrañas? ¿Y el pato Darwin? ¿El pato Darwin? ¿Cuándo ha ocurrido eso? No estaba yo en esa conversación, no me he enterado. ¿Qué parte tiene suya? Tal vez... ¿Les da de comer hamburguesas envenenadas? ¡Qué monstruo! ¿Usted crees que la clase de rivales que pueda tener... Empresarios comen hamburguesas? ¿Qué es lo irónico de todo esto? ¿Que el Okumura no habrá probado una de sus hamburguesas, pero ni a un que le obliguen? ¿Sabes? Voté a Okumura en el fansite. A nadie le importa. Los ladrones fantasmas tienen un deber. Tienen el deber de acabar con las personas malas. Espero que se encarguen de él pronto. Tienen la capa, hombre, pero la capa es ya de Darth Vader. No vamos a sacar las cosas de quicio ya más, que ya bastante tiene con lo suyo, el pobre Okumura. Ah, bien, no ha habido ningún evento por el día. ¿Cada 21 días no vas a enviar la tarjeta de visita? Pues sí que voy a hacerlo, pero me acabo de dar cuenta de que deberíamos quedar con alguien. Porque la tarjeta se envía por la noche. Ah, mira, una hamburguesica la han puesto. La gente realmente quiere que acabemos con Okumura. ¿Puedes sentir el peso de sus expectativas? Puedo sentirlas, pero puedo sentir el peso de comprar refrescos más todavía. Pero... ¿Cómo hacía para enviar la tarjeta de visita? Parece una pregunta tonta, pero no me acuerdo. Tengo que reunir al grupo, ¿verdad? Para hacer eso. Por lo tanto, no puedo quedar con nadie, ¿verdad? Lo importante es que no puedo... La carta se envía por el día. Por supuesto que se envía por el día. Para perder más tiempo, sea posible. No podía ser de otra forma. Tengo que comentárselo. Tengo que reunir al grupo. Pero por el día, como no puedo volver a mi casa, tendrá que ser en el refugio. Donde sí que está cambiado en Shibuya. No refugio. ¿Cómo envío la tarjeta? Es en tu casa, pero si es en mi casa es por la noche. ¿Verdad? He guardado la noche pasada, así que me puedo arriesgar. O entonces... Sí que puedo... Hay que reunir al grupo. Dándole a esta opción. Ok, nada. Vale. No puedo quedar con nadie por el día. Es por el día. Es simplemente eligiendo la opción. Vale. No me acuerdo de las cosas, por Dios. Bien. Lo que sí que puedo hacer es seguir comprando refrescos. Pero no voy a gastarme los cuartos en comprar... Ah, mira. Hablando de cuartos. Podría vender las cosas. A ver con cuántos cuartos me quedo al final de la mazmorra. Dineros. Necesito... Venderte cosas. 65.000 de pasta. Podría ser más, pero no está mal tampoco. 300.000 dineros. Me gustan los dineros. Podría comprar más para mi equipo, pero al fin y al cabo paso de ellos. Que se las apañen ellos solos. Vale. Y refrescos. Y a ver si tienen lo de las plantas de una vez. No me acuerdo cómo se podía hacer lo de las plantas. No sé. No sé. Ah, sí. Plantas. Y al jefe lo dejamos para el próximo día. Así que estamos terminando ya. Tío. Esto es una mierda. Estoy seguro de que acababan teniendo más cosas que comprar ahí. Pero se ve que no. Lo de las plantas es en el Distrito Rojo. ¿Me tomas el pelo? No. ¿Puedo comprar un Fountain Pen? ¿Dónde? Ah, un momento. Esta es la... Está cerrada. Lo de... Recuerdo que hay unas nutrientes mejores para la planta. Pero es en esta tienda todo este tiempo y la he estado ignorando todo este tiempo. Porque... Au. Qué putada. O sea que había confundido... Porque sabía que había más nutrientes, pero estaba seguro que ha llegado algún punto en el juego. Me lo vendían en la tienda donde toda la vida he estado comprando mis nutrientes. ¿Qué forma de tratar a los clientes es esta? Por amor de Dios. Oh. O sea que lo recordaba mal todo este tiempo. Eso ha sido un desliz gordo. No me acordaba. ¿Pero es en esa floristería seguro o no? Porque yo pensaba que eran la otra. Estaba seguro de ello. Vamos. Oye. Esta máquina era de las que tenían los refrescos a menos precio. Creo que solo he comprado uno de cada. ¿No? No. Ok. Asegurarme. Ya desconfío de mí mismo. Tengo que venir por la noche a comprar nutrientes mejores. Pero es que lo recordaba al revés siempre. Por eso nunca he venido ahí. A esta floristería. Porque pensaba que era una floristería para trabajar y punto. No sé por qué lo pensaba, pero lo pensaba. Pero vamos a hacer ya las cosas de hacer. No hay trasea. Pero los refrescos son importantes. Y no tengo que hacer nada más aquí, ¿verdad? No. Pues vamos. Ahora es cuando. Refugio. Tenemos que enviar la cosa de enviar. Y luego ya podemos seguir subiendo enlaces sociales y esas cosas que los tenemos retrasados. Sobre todo estadísticas. Oh, sí. O sí, es que se me olvidó por lo buena que es Haru. Ya vemos la Fuka luchando. Pero es nueva en el equipo, ¿verdad? No deberíamos hacer lo que hicimos para Yusuke y Makoto. No le hemos puesto mote toda... Sí, es Noir. Ah, ¿te refieres al entrenamiento básico del ladrón fantasma? Hay mucho que tenemos que enseñarla. ¿Cuándo hemos hecho un entrenamiento básico del ladrón fantasma? Gato, el equipo lo hemos creado nosotros y no recuerdo ningún entrenamiento. Por favor, hacerlo. ¿Qué? ¿Alguien está excitada? Aunque ya le he contado más o menos cómo van las cosas. Ah, se refieren a explicarle las cosas. Eso es explicar. Eso no es ningún entrenamiento. No tergibese y las palabras. ¿De qué otras cosas deberíamos hablar? Oh, sobre cómo derrotamos a mi prometido allí. ¿Tendrá algún efecto en mi padre? No, hicimos algo similar en mi palacio. Pero estoy perfectamente bien. Vale, tu palacio es una cosa especial, Futaba. Y eso de que estés perfectamente bien es discutible. Ah, con que así es... Pero, tío, esas cosas de las personas cognitivas es una locura. Era tan similar que ni siquiera Haru pudo distinguirlo. Puede que solamente haya sido una coincidencia. Usualmente la gente cognitiva parece gente totalmente distinta. La versión mía en el castillo de Camosida era terrible. Hombre, según como lo mires... Según como vistes, tampoco estaba tan lejos de la realidad. No nos vayamos a engañar. Oh, y la versión mía en el museo... Era un cuadro, ni siquiera una persona. Sigo dudando que seas una persona de verdad, Yusuke. Seguro que no eres un robot. Ahora que lo mencionas... ¿Por qué no había una versión cognitiva mía? ¿Está en algún sitio de allí dentro? Bueno, puedo imaginarme unos cuantos motivos por los que no lo hayamos visto, pero no creo que te guste ninguno de ellos. Venga, no pienses en esas cosas tan oscuras. De todas formas, si la percepción de un tío puede cambiar el escenario... O incluso la gente en el palacio... ¿No podrías utilizar eso para crear un mundo de ensueño lleno de sitios y la gente que amas? Tío, los palacios son súper prometedores. Mis mayores esperanzas y sueños podrían todavía cumplirse. Bueno, es bastante imposible esta vez. Pero tal vez debería probarlo en el futuro. Eso suena divertido. Sí, manipular la mente de la gente, que es lo peor que puede pasar. No seas ridícula. La versión con hijas de gato era mejor. Puede ser. Si eres el jefe secreto de esta persona, generalmente lo suelo hacer. Así que tal vez debería. Pero más adelante, por supuesto. Cuando estemos al final del juego, no ahora. Se refiere a la muerte, el segador... Como se llame. Siempre lo he hecho. Esta vez no debería ser distinto. Sí, suena divertido manipular cosas en la mente de la gente. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que puede pasar? En ese caso, si Haru ha podido seguir esa conversación, no hay nada más que le podamos enseñar. Maravilloso. Enviemos la cosa de enviar. Enviar cosa. Está bien, vamos a hacerlo. Vamos a confiarte esto a ti, Haru. Fuka. Es Fuka. Ok. Pondré esto en el estudio de mi padre, y el tesoro aparecerá, ¿correcto? Si se da cuenta de que está la tarjeta de visita ahí, entonces sí. ¿Tienes miedo de hacerle esto a tu propio padre? Para ser honesta, un poco. Para ser honesta, un poco. Intenta recordar tu furia. Recordar, sí. Te guiará en la dirección correcta. No generalmente te ciega a tu juicio, pero sí. Ve, pásate al lado oscuro. ¿Así que vamos a llevar a cabo el plan mañana? Eso es. Sería antes si yo pudiera tomar alguna decisión, pero... Eso es. Esas son las reglas. No las he inventado yo. De hecho, son bastante inconvenientes. ¿Vas a estar bien? Ah, el jefe secreto no es uno de los de la Velvet Room. Siempre, en todos los personas que yo recuerdo, desde que los personas existen, efectivamente desde el 3, porque no recuerdo si en el 1 o en el 2 se puede, te puedes enfrentar a los de la... A los de la Velvet Room, a los de la Sala Terciopelo, pero esos no los puedo hacer literalmente en este juego. No los he hecho en los anteriores, porque son súper optativos y difíciles de hacer, pero es que en este juego literalmente hay que hacerlo la segunda vez que juegas al juego. Tiene que ser en segunda vuelta, no se puede hacer en primera vuelta. Así que no, imposible. Por jefe secreto pensaba que decías la muerte, porque siempre es la muerte. Y siempre nos hemos enfrentado a ella, pero... Te puedes enfrentar a la gente de la Sala Terciopelo, pero nunca lo hemos hecho. Y esta vez, ni aunque pudiera, ni aunque quisiera, no puedo. En este juego no puedo, porque tiene que ser en segundo... En New Game Plus. No sé por qué, pero es obligatorio. ¿Qué estamos haciendo? Sí, esas son las reglas. Yo no las he inventado, de hecho no me vienen bien. Sí, tienes razón. Podemos reír o llorar todo lo que queramos, pero eso tenemos una oportunidad para hacer esto. Si el problema gato no es que sea solo una oportunidad, el problema es que tengo que gastar otro día más. Que a este juego le encanta perder días. Todo el mundo, conto con vosotros. Por favor. Perdonadme por enviar un mensaje tan tarde por la noche. Realmente me disculpo por lo que ha ocurrido en este caso. ¿Eh? ¿Qué formal? Tan formal. Parece que es una persona particularmente consciente. Casi... Parece que tanta formalidad nos está distanciando. Es como que está distanciada de nosotros, sin embargo. Somos compañeros de equipo, Haru. Dejemos las formalidades. Fuka. No seas tan estricta. No seas tan rígida. A Haru, vamos. A Fuka. Es que es Fuka. Los combates del... No he hecho nunca los combates de la sala terciopelopo, son muy largos. Y es muy cansino. Prefiero hacer historia y tal. Así que no me pareció una cosa que sería entretenida de hacer. Somos compañeros de equipo Fuka, Copón. Pero soy gran miembro nueva. Tengo que actuar de forma respetuosa. Tienes que... Tratar de forma respetuosa a Ryuji, por amor de Dios. Realmente no prestamos atención a ese tipo de cosas. Aparte, ya eres una de nosotros. Gracias, Mako-chan. Vale, a lo mejor te estás pasando. ¿Te refieres a mí? Tu único nombre que empieza con Mako. Lo siento, mis dedos han puesto eso... Han escrito eso de forma incociente. No, ¿te refieres a Makoto como Mako-chan desde cuándo? Solo estoy tan contenta de haber encontrado con una amiga de mi edad. Hombre, amigos, amigos. Somos un poco amigos de boquilla en este grupo porque no hacemos nada juntos. Fuimos a Hawái y no hicimos nada. Ya digo, no parece que haya tanto sentimiento de grupo. Pero bueno. No hay ningún problema. Ese toque personal ha sido bastante... Novedoso, digamos. Genial, espero que acabemos siendo los mejores de los amigos, Mako-chan. Siento eso. He dejado de llevar. Estupendo. Guardemos de nuevo porque hay que guardar todas las veces que sea posible. Al final no se ha petado el juego, lo aprecio. Gracias a Dios. Y vamos a hacer cosas importantes. ¿Vas a hacer herramientas de infiltración para mañana? Buena idea. Sí, porque no me dejan comprar, estúpido gato. Vamos a hacer todas las ganzúas que sea posible. Porque luego nunca jamás las voy a acabar usando. Porque no tengo nunca. ¿Has acabado? Sí. ¿Tienes para hacer más? Pues hacemos más. A casco. No tengo para hacer más. Una ganzúa y punto. Pues... Esto me servía para bajar el nivel de seguridad. Esto es una tontería. Nunca me ha sido... Beneficioso. Convertirme temporalmente en interceptable debería haberlo utilizado en muchas ocasiones en esta mazmorra. Pero se me olvida que lo tengo. A ver si al crearla me acuerdo de que lo tengo. Podemos hacer más porque somos muy guays. Tenemos nivel 3, así que puedo hacer 3 o 4 cosas. Podría hacer... Que vayan a por un objetivo los enemigos. O garantiza... Huir de una batalla. Vamos a hacer esto. ¿Por qué no? Debería comprar objetos para las herramientas estas. Aún puedo hacer más todavía. Pero esta creo que va a ser la única. La última que puedo hacer. Gojo M tengo un par. Pero es que en este juego es tontería usarlo. 6 salas seguras cada 2 pasos. Ah. Un set de elementos no tengo. Debería hacer. Me da para tener ataques elementales por si acaso. Puede venir bien. He creado un poco de todo. Y solo una ganzúa al final. Después de dar tontería. Definitivamente estás mejorando. Puedo verlo nada más que mirándote. Dos punticos. Sube, 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 sube. Hamburguesa, sube, no sube. Mierda. Quiero mi deliciosa siguiente hamburguesa. Antes de que derribamos el emporio del tío este. Al cual curiosamente vamos a poder seguir a ir comprando hamburguesas. Después de haber acabado con su emporio. Pero bueno. No ha subido de nivel. Eso es malo de que subiera ese nivel. Hubiera subido curiosamente si hubiéramos hecho seguramente el otro día. Pero bueno. Vámonos a la cama. Subir la proficiencia es un cansineo. Va a haber que ir a pescar de nuevo. Y solo me sube un puntito. ¿Iguay sube proficiencia? Hay que quedar con él por la noche. Había olvidado que Iguay sube proficiencia. Quedemos con él en cuanto podamos. Hay que subir ese nivel e igualar todo. Pero bueno, evento. Evento nada. Porque me van a obligar. Esto tendría más sentido hacerlo al principio del siguiente live stream, ¿verdad? He guardado antes de hacer las herramientas. Lo cual voy a tener que volver a crear las herramientas. Pero... Esto tiene más sentido hacerlo al principio del siguiente live stream. Porque si no va a ser como, vamos a enfrentarnos al jefe y no acordarnos de la historia del jefe este. Las frases que nos diga después de ver su... Estupendísima tarjeta. Así que creo que lo voy a dejar para el siguiente live stream. Tiene más sentido. He guardado por la noche. No tiene sentido terminar después de esto. Con la música de Acción. Y tu tu ru tu. Tu tu ru tu. Y no... Y de repente vamos a dejarlo. Y el día siguiente empezar ya dentro de todo el meollo. De hecho creo que ni siquiera me dejan guardar. En cuanto comience todo el meollo. No, sí, sí que me dejan. Sí que me dejan. Pero bueno. Así que nada. Mirad. Vamos a ver esto. Como el próximo día lo vamos a volver a ver. Vamos a verlo... ¡Muy rápido! ¡Súper pitufo, man! ¡Ya lo habéis visto! Y así nos vamos con la música para terminar. ¡Vamos, música! ¡Música! ¿No música? ¡Qué cortada de rollo! ¿Va a haber clase mañana? ¡Queremos música! Ok, nada. El próximo día más. Con el jefe de verdad. Ahora sí. Pero bueno. Ya lo habéis visto. Me he expuesto toda la historia. Fastidiaros. Así que eso. Próximo día más. Y Kawakami nos ha cortado todo el ritmo argumental muchísimo. Pero bueno. Mañana jefe con música y esas cosas. ¡Venga! Nos vemos entonces. Adiós. Hasta mañana. La cámara va como con el frame rate lento, ¿no? Tiene lo que hace ahí... Va como lento. ¡Adiós! Pues eso. A buenas horas. Lo veo también. Adiós. Adiós. Música Gracias por ver el video.